Música Minera viene a bailar la cumbia barulera Minera viene a bailar la cumbia barulera Báile más rebato bike El ritmo es chicano compás El ritmo es rebato bike Y lo que más voy a hacer Bailala, 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 bailala Bailala, bailala, bailala Cuando yo bailo mi cumbia me Tomorrow Oye qué rimponea Bailala, bailala, bailala Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala, báilala Mi negra ven a bailar la cumbia, barulera Mi negra ven a bailar la cumbia, barulera Báilamos en esta mar, poniendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Cuando yo bailo mi cumbia me libro de la pena Cuando yo bailo mi cumbia me libro de la pena Porque está bien sabrosa anda la cumbia, barulera Que está bien sabrosa anda la cumbia, barulera Báilala, báilala 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 ¡Gracias!